No existe miedo en mi interior Clamé y encontré tu dirección Siempre mis labios cantarán Lograrme que es tu bondad Vi mi serte a alabar, aún en las batallas En ti refugio encontré En medio del desierto, cuando estoy sediento Tú saciarás mi ser MV Music, yeah Yo, yo Quiero sentirte más cada día dentro de mi ser De tu mano no me soltaré Porque vida en ella encontré Quiero sentirte más En tus brazos poderme envolver Y tu voz yo siempre escucharé Porque vida en ella encontré Encontré una vida que era antiga En mi camino tú estarás conmigo En la tormenta tú si eras mi abrigo En la soledad no me faltarás Y si me caigo tú me vuelves a levantar Día tras día tú alegras mi vida No importa el tiempo, a ti me aferro Tú mi refugio y mi sustento Aquí me quedo y no me alejaré Estoy agradecido Tú estás conmigo Llenas de colores mi existir Quiero sentirte más cada día dentro de mi ser De tu mano no me soltaré Porque vida en ella encontré Quiero sentirte más En tus brazos poderme envolver Y tu voz yo siempre escucharé Porque vida en ella encontré Encontré nueva vida Encontré nueva vida Encontré nueva vida Encontré nueva vida en ti Aunque pase por el fuego Aunque pase por las aguas Siempre a mi lado tú estás En tu corazón has dicho Que a ti yo pertenezco Pues tuyo soy Quiero sentirte más Cada día dentro de mi ser De tu mano no me soltaré Porque vida en ella encontré Quiero sentirte más En tus brazos poderme envolver Y tu voz yo siempre escucharé Porque vida en ella encontré Encontré nueva vida Encontré nueva vida Encontré nueva vida en ti Oh, 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 oh Quiero sentirte más Cada día dentro de mi ser De tu mano no me soltaré Porque vida en ella encontré Quiero sentirte más En tus brazos poderme envolver Y tu voz yo siempre escucharé Porque vida en ella encontré Oh, 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 oh